Este próximo jueves 29 de febrero será el último día en que la Fundación Urbanismo Social administrará el condominio Horizonte del Pacífico, ubicado en la comuna de San Pedro de la Paz y que está siendo usado para uno de los proyectos estrella del Ministerio de Vivienda, la iniciativa Arriendo a Precio Justo. Recordemos que la fundación, que además está siendo investigada por el Ministerio Público, envió una carta a los vecinos de los edificios para acusar que el Servio no les había pagado por todos los servicios prestados y que a partir del 1 de marzo ya no prestarían más el servicio. Consultada la directora del Servio en el Bio Bio, María Luz Gajardo, aseguró que no se le debe nada a Urbanismo Social y que será la repartición la que se hará cargo de la administración, sin definir todavía si se volverá a licitar esta prestación. Va a funcionar hasta el 29 de febrero, es decir, a partir del 1 de marzo, como Servicio de Vivienda y Urbanización, vamos a iniciar un proceso de administración de ese edificio. Lo que nos interesa en lo sustancial es que las familias se queden tranquilas porque la situación en que ellos viven, el cobro de su arriendo, etc., eso se va a mantener exactamente igual. La diputada de la UDI, Flor Baiz, espera que el Servio sea riguroso con el fin de esta administración. De hecho, cree que la repartición debería iniciar acciones legales en contra del urbanismo social. Además, se fue crítica de la administración que asumirá el servicio de vivienda y urbanismo de estos condominios. Bueno, esta es una situación que se debe investigar y que nos merecemos una explicación. Porque acá Urbanismo Social dice simplemente que dejará el contrato y ahora nos enteramos que un servicio que no ha tenido la capacidad de fiscalizar los recursos de las fundaciones será cargo de la administración. Yo francamente no creo que estén capacitados ni desde el punto de vista técnico, ni financiero, ni humano para llevar adelante esta tarea, a menos que quieran simplemente recargar las funciones de quienes están en el servicio. Según dijo la directora del Servio, se buscará seguir con los servicios que administraba la Fundación Urbanismo Social, es decir, el aseo, los guardias y otros servicios que son necesarios para la mantención de espacios comunes y llamó a los vecinos a la tranquilidad. Estamos trabajando en poder mantener los servicios de limpieza, los servicios de consejería, los servicios de vigilancia que son necesarios, como en cualquier otro edificio. Entonces hemos mantenido la conversación con los vecinos también. Así que eso es la situación a partir del primero de marzo. Este es un programa que para nosotros es muy importante, el programa de arriendo justo. Recordemos que Urbanismo Social se adjudicó la administración de los edificios de arriendo a precio justo en San Pedro por 9.167 UFs, es decir, poco más de 336 millones de pesos, por lo mismo y en el marco del caso Convenios, la Fiscalía decidió abrir una investigación de oficio para indagar los contratos de la Fundación con el Servio.